Música Todas las finalizaciones de ciclo son importantes en la vida del ser humano. Una licenciatura distinta a las demás por la emoción de la partida de la alumna que a todos nos acongojó y naturalmente a aquellos jóvenes que vivían el día a día. Así que llevo sentimientos bien encontrados. Me reencontré con las ceremonias de licenciatura, de graduaciones, después de muchos años que ya no ejerzo como directora. Música La verdad que aquí trabaja toda la comunidad, la comunidad completa, trabaja en pos de la licenciatura, desde los auxiliares hasta los cargos más altos. Todos trabajan en comisiones y sí creo que damos el máximo y aquí es reflejado en esta ceremonia. Música Bueno, mis sensaciones son de alegría, de sentir que logré mi objetivo. Me siento logrado, me siento muy bien. Los profesores nos dieron buenas bases para salir a enfrentar el mundo laboral ahora y nada, solo quedé a estudiar y seguir reforzando lo que nos enseñaron acá en el colegio. Música Me siento contenta, pero igual triste por la partida de mi compañera Naika, pero ella estaría feliz por nosotros y yo estoy feliz, contenta con todo, todo salió bonito y me llevo eso. Música Muy lindo el establecimiento, nosotros digo, entregó todo el esfuerzo para que fueran titulados los niños. Bueno, ya el agrado es bien importante, la graduación de los niños para que se sean titulados. El apoyo igual de varios profesores que tuvieron hacia él, consejos de inspectoría, tuve muchas palabras de apoyo en cuanto a comportamiento, disciplina. Yo siempre he sido destacada en el aspecto disciplinario de mi hijo, pero siempre he recibido apoyo, gracias a Dios. Y en cuanto a los estudios igual, académico, el colegio, bien, se logró el objetivo que es lo importante. Música Fíjate que 33 años ya, voy en la resta final, así que para mí esto fue un honor. Primero que sepan lo que están estudiando, que sepan cuál es el título que van a recibir, cuáles son las, digamos, las puertas que tienen para una práctica, sea impráctica o no práctica. Música Mire, toda ceremonia es importante, toda ceremonia es significativa y esta ceremonia en particular lo ha sido. Son muy buenos en el ámbito del trabajo, es una fortaleza. A ellos les gusta trabajar, estoy hablando de electricidad, son alumnos que les gusta trabajar, les gusta interactuar con los materiales, con los componentes, les gusta instalar, realizar instalaciones eléctricas, eléctricas industriales, fotovoltaicas, como tenemos ahora este plus, ¿no es cierto? Los alumnos se han habituado a eso y lo han hecho bastante bien. Bueno, yo creo que los terceros medios aquí tienen una labor fundamental. Ellos van a ser los protagonistas el próximo año de esta nueva generación. Yo creo que vamos a hacer un trabajo distinto, vamos a ir mejorando para que ellos salgan con las competencias cada vez más actualizadas para presentarse al mundo laboral que les va a esperar en un futuro muy próximo. Música